El Monumento a las Banderas 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 El cruce peatonal de la avenida Gómez Morín y Roble deberá quedar listo en los últimos días de febrero, informó el municipio. La obra costará 9.9 millones de pesos y busca ser parte central de la interconexión segura para el peatón del camellón de la calzada del Valle con el distrito Valle del Campes. Residentes de Valle de San Ángel expresaron su inconformidad con este peculiar sistema de tambos que utiliza la construcción de unos departamentos que allí se realiza. Y es que, además de dar un mal aspecto, se encuentra justo después de una curva de la avenida Valle de San Ángel en el sentido hacia Olinalá. Allí se pone un camión para recoger a través de este sistema la tierra y el escombro de la obra y pone en riesgo a los automovilistas. En este periodo vacacional, San Pedro no estuvo impune de atracos. En la colonia Sierra Nevada, ladrones se robaron joyería valuada en 2.5 millones de pesos. La familia que allí vive salió de su hogar el 25 de diciembre para regresar el día 29, donde vieron que una ventana y una puerta corrediza habían sido forzadas. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico smnews.com y comparte esta noticiera en sus redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásale bien.